Buenos días, bienvenido. Fabi, ¿cómo te va? Buenos días. Las horas van pasando, la incertidumbre crece. En este momento estamos en uno de los centros de operaciones principales. Aquí es donde suele descender el helicóptero. Se llama Estancia Las Lagunas. Es un lugar donde fue rastrillado buscando un cuerpo con vida. Atención con esto, Fabi, porque es la noticia de la mañana. Es la noticia de lo que va a suceder el día de hoy. Se recorrió del lado que te mostraba Diego Traferi recién. Se rastrilló y del lado contrario a la ruta. Por si, Loan o alguien intentó cruzar la ruta. Miren la magnitud del campo. Allá al fondo, una de las lagunas. Por eso todo este lugar es una zona de lagunas. Están llegando buzos tácticos para ingresar a los diferentes tipos de lagunas. Ya hay un equipo, que ahora los van a ver vestidos de naranja detrás nuestro, que se está preparando para empezar un rastrillaje un poco más extenso y buscando, otra vez lo vuelvo a decir, o un nene de 5 años, o ahora sí ya un cuerpo de un nene de 5 años. Por eso es que la búsqueda es distinta. Están llegando canes para detectar RH, que significa rastro humano, que detectan a una distancia de 2, 3 kilómetros, pueden llegar a detectar un cuerpo. Bueno, la situación es esta. Mira, justo pegado a la ruta, ahí nos vamos a correr. Hay otro equipo que se está preparando, que es el que va a salir también en minutos nada más. Ya vienen y empiezan a caminar para hacer este tipo de búsqueda ahora, que es la más fea, ¿no? Fabio, buscar un cuerpo de un niño de 5 años. Nosotros en un rato vamos a estar transitando y moviéndonos por parte del campo, donde ahora, y esto también se judicializó la causa, la búsqueda de personas rescatistas que quieran sumarse a la búsqueda, que no sean personal jerárquico o policial, está prohibido. Lo pueden hacer, pero se acaba de prohibir, y entonces han cerrado algunos caminos donde las personas no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque está judicializada la causa y porque en estos momentos se busca además de un niño un cuerpo. Respecto a los detenidos, la situación es compleja. Hay incongruencia en los relatos... A ver, ¿por qué? A ver, contad. ...y no están dando datos. Hay incongruencia en los relatos del suceso de los hechos. Los menores contaron una cosa y los grandes contaron una historia no similar a la de los menores. Y cuando el fiscal se acercó a que declaren, dijeron, no, no vamos a declarar. Los mayores. ¿Con las personas que estaban contaron una cosa? Sí, los mayores. Esto es muy importante. Y cuando llegó el momento de declarar, no declararon. Pará, Ale, yo no tenía este dato que estás contando. O sea, ¿estamos hablando del tío y la pareja acompañaba al tío? Sí, exactamente. El tío y la pareja no declararon frente al fiscal, no presentaron declaración, sí con las personas en primera instancia. Porque su abogado le dijo que no declaren hasta que él no lea toda la causa. Ah, bueno, entonces estamos contando. No, bueno, pero si eres inocente, declarás. No te hay nada para ocultar. No, tiene lógica porque el fiscal los mete presos por abandono de personas. O sea, entonces... No, está bien, pero contá tu verdad si no tiene nada que ver. Y aparte le dictaron la prisión preventiva. Imagínate si llegan a comerse 10 años de cárcel por decir algo que no tienen que decir. ¿Pero qué pueden decir que no tienen que decir? Pero no, acá se equivoca de minuto uno el fiscal. ¿Por qué? Acá están tropezando con la misma piedra todos. Y la verdad es que antes de meterlos presos, imputarlos como le imputaron con preventiva, tendrían que haber agarrado, hablar con ellos y plantearles el escenario. No, los imputaron, le dieron la preventiva y después le dijeron, ¿querés declarar? Y la verdad, no, a mí tampoco me darían ganas de declarar. Pero pará, pero Carlos, si no tenés nada que ver con nada de lo que pasó, ¿en qué te perjudicarías? Y porque el fiscal acá como no tiene nada, porque no tiene nada, tiene la mano vacía, tiene a tres adultos que dejaron ir a un menor, eso es lo que tiene por ahora. Entonces, ¿qué dice? Los voy a responsabilizar del hecho. Eso significa que no tiene nada, porque la imputación no es vincular directamente. ¿Pero vos, si sos fiscal, no irías por los tres mayores? Pero, entonces no puedo pretender que declaren, si los voy a imputar y le doy la preventiva. A ver, Ale, ¿qué dicen ahí? Sí, es lo que se habló en el día de ayer, es lo que habló la mamá, es lo que habló el padre, que en primera instancia, antes de estar imputados, ellos habían dado una versión. Después directamente se negaron rotundamente a declarar cuando se entrevistan, obviamente, con el abogado. ¿Y qué versión dieron antes de...? Ellos dijeron, claro, ellos le preguntaron, ¿por qué se llevaron a los nenes? Porque estaban jugando con los primitos, con sus primitos. Bueno, ¿cómo fue la desaparición? Tengan noción, ¿cómo se pierde un nene de cinco años de esta magnitud en un radio de 300 metros? Bueno, no, corrieron una carrera y los perdimos. Nosotros ayer recorrimos la zona, Fabi, en exclusiva, más tarde vamos a tratar de estar en el lugar por una cuestión de señales, estamos buscando una antena precisa para poder hacerlo. Te vas a dar cuenta y vas a entender que el relato es prácticamente incongruente con un hecho que pueda llegar a haber sucedido ahí porque es imposible que por un nene de cinco años jugar una carrera a 100 metros se pierda de la manera que desapareció estando con sus primos. Entonces, esa es la situación que la familia no entiende. Ahora, fueron a buscar naranjas en la casa de la abuela y 15 plantas de naranja en el patio. Exacto. Contame esto, Ale, ¿vos pudiste hacer el recorrido entre la casa de la abuela y el naranjo? Sí, sí, hicimos hacer el día del recorrido y la parte de los naranjos es un lugar donde no hay señal y nosotros llegamos hasta ahí, son 310 metros, más o menos lo que hicimos desde la casa de la abuela. Al rededor de la casa de la abuela. Ahora, la botina aparece a tres kilómetros. Y hay, sí, pará, y hay naranjos alrededor de la casa de la abuela. En la casa de la abuela, en el patio, estamos hablando a 7 metros de la entrada principal de la casa de la abuela, hay entre 6 y 7, si vamos a contar, 6 y 7 plantas de naranja con fruto. Por eso es que no se comprende por qué salieron a buscar esas otras naranjas. Eso es lo que no se comprende. ¿Y cómo aparece el botín? A 500 metros, a 3 kilómetros, y hay una escuela rural a 2 kilómetros de la casa de la abuela, que ayer estuvimos ahí, que los canes que buscan personas con vida se detuvieron en ese lugar. Como que alguien estuvo ahí. Olieron un lugar donde parecía que alguien había pasado la noche, estuvieron ahí. Ahí salen los perros, miren, ahí salen los perros. Ahí salen dos perros que estos, sí, como les comentábamos recién, son dos canes que son de los bomberos, son canes rescatistas que buscan personas entre los escómodos. Hablamos con Carlos ayer, Ale, que lo de la zapatilla, no creemos que haya sido el OAN caminando solo. No. No, no, sin dudas que no por la distancia. No, 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 no. Los tres estamos diciendo que el botín y o zapatilla fue plantada. Estamos hablando de un secuestro. Eso apunta a la investigación, apuntan a un secuestro. Ahora, ¿quién se va a secuestrar a un N en el medio de la nada? ¿Con qué finalidad? ¿Lo cruzaron? ¿Ya cruzó la frontera? Algunos dicen que cruzó la frontera. Es una de las sospechas, por eso están todas las alertas. Alerta de Marisa Interpol, alerta de Sofía. Yo estoy hablando con la gente de CIFEU, la verdad, eso es lo que piensa el fiscal. Ahora, para tratar de entender, Ale, te pides que es del otro lado... Hace minutos nada más, perdón que los interrumpa, esto es un dato que me acaba de llegar. Hace minutos nada más, y ahí estamos hablando, hemos formado un grupo, quiero agradecer a todos los periodistas porque hemos armado un grupo con todos los colegas, acaba de llegar una denuncia a 129 kilómetros donde estamos nosotros ahora, que vieron un chico con similares características al lado dentro de una Toyota Blanca. Bueno, estas denuncias llegan de a miles. La policía está yendo ahí, Ruta 11, frente a uno de los hoteles muy conocidos, cerca de Resistencia. Grado de seriedad es 0 a 100, 0 y 100. Todo es materia de investigación, es muy triste, entonces, quizás, la causa. Pero, Alejandro, te pido, te quedes del otro lado, vamos a tomar ahora contacto con Fernando Cardini, el espíritu forense, para tratar de entender, con estas pistas que se fueron encontrando durante los últimos días, qué es concretamente lo que busca la justicia. Muy buenos días y muchas gracias por su tiempo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé si estás siguiendo el caso de Loan, ahí en la provincia de Corrientes. Ayer se hablaba de la posible, de que hayan plantado directamente la zapatilla, por otra parte también lo que se encontró con respecto a la naranja y un cuchillo y demás en las últimas horas. Quería preguntarle, ¿qué es concretamente lo que puede llegar a buscar la justicia con este tipo de pistas? Bueno, evidentemente, en una investigación, o sea, si es una búsqueda de personas, digamos, no es un delito y es una manera de escalar la investigación. Cuando el fiscal está haciendo una doble hipótesis, muy razonable, que aparte de la desaparición de chiquito por accidente, puede haber un delito, o sea, un caso de secuestro, un secuestro o otro tipo de pista, aparece la investigación criminal en la cual hay un método inductivo, deductivo y abductivo. ¿Qué significa? Vamos a buscar pistas que indiquen, por ejemplo, algún otro elemento que no sea solo la pérdida. En el caso de la pérdida, por ejemplo, en el caso de la zapatilla, que ustedes bien hablaban recién, y que nadie cree que sea una pista firme, esto es lo que dice el método inductivo. ¿Qué es y qué no es una evidencia? Si 300 personas pasaron por ese lugar, más los perros, y no la encontraron, y después un pariente, esta mujer que tiene que ver en la causa, dice que encontró la zapatilla semi-enterrada de un chiquito, esa pista tiene la duda de que realmente sea una pista firme. Muy probablemente, a pesar de que la madre dijo que esa zapatilla corresponde al chico, nos cuestionamos si es una pista plantada o no. Las otras pistas, como por ejemplo, el tema de la media con sangre, la pista del vómito, de la materia fecal, las pisadas, también son indicios en esa investigación que deben ser confirmados como evidencia. Todavía no hay, por parte de la justicia, ningún elemento que indique que son realmente del chiquito. ¿Por qué? Porque la sangre hay que confirmar que sea humana primero, que corresponda a él. Ese tipo de deformación, tanto el vómito o los materiales biológicos que se puedan encontrar, hay que confirmar que sean del chico. Todavía esa confirmación no está hecha, así que no son pistas válidas todavía. Carlos Salerno, te saluda. Fernando, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Fernando es docente de peritos, es uno de los tipos más expertos en Argentina de lo que es la pericia forense. Y quiero preguntarte por los olores, porque vos tenés muchos canes buscando, obviamente, perros que buscan gente muerta y gente viva. ¿Cuánto dura el olor para que el perro pueda buscar? ¿Cuánto tiempo? Bueno, mirá, el olor que uno deja es único y repetible, o sea que es una huella, la huella olorosa es como la huella digital, o la huella genética. Esa huella dura, dejada por una persona, un ser vivo, dura tres días a tres días y medio aproximadamente, en condiciones normales. Claro. En verano puede durar un poquito menos, si hay mucho viento, el perro puede confundirse un poco, pero esa huella prácticamente durante los tres primeros días queda muy firme y es muy difícil que los perros no hayan encontrado algún rastro firme. O sea que hay muchas dudas acá respecto a que si realmente el chiquito, o sea, pensá que él de cinco años no puede caminar más de dos a cinco kilómetros por día, más de no puede caminar, en un terreno, en un camino, en un camino. Esto no es un camino, esto es un lugar donde hay maleza, donde hay, digamos, pantanos, donde hay alboleda. Sí, está la noche, está la noche, no es la camina de noche. No, y aparte, claro, la noche cayó enseguida, fíjate que él se perdió a las dos de la tarde y que la noche cayó a las cinco, seis y media de la tarde. Por lo tanto, tuvo toda la noche con miedo, con pánico, con frío, o sea que si él está ahí, en ese lugar, no puede ser que esté en un radio muy grande y que no haya sido encontrado por los perros, ¿me entendés, no? Sí, sí, sí. O sea, es una pista muy firme la del perro. Está bien, llovió en los primeros días, pero realmente, aparte pensar, que si es cierto lo que dicen los testigos del primer día, no solo buscaron, supuestamente lo buscaron después de las dos de la tarde, los tres imputados. También lo buscaron otras personas, como el papá, unos vecinos, vino gente del pueblo, hubo también productores de la zona que también intervinieron, y la policía que llegó a las seis de la tarde. O sea que no puede estar muy lejos en ese tiempo que ellos buscaron. Después vino la búsqueda con perros al día siguiente, ya que estaban en tiempo todavía para hacer una buena búsqueda, y tampoco encontraron nada. O sea, es como que esa hipótesis de que él se perdió se va desvaneciendo a medida de que, bueno, no hay pozos por la zona, no hay lugares que realmente se pueda, o sea, que pueda verse en un accidente y que esté perdido y no lo encuentre. Sí, te pido que hagas o trases un paralelismo con el caso Sofía Herrera y el caso Guadalupe Lucero. Guadalupe Lucero, 2021, Sofía Herrera, 2008, y este caso de 2024. Quiero decir, de golpe, de repente, se traga la tierra a una criatura. O sea, no hay ni siquiera una pista que vos puedas llegar a decir, esta pista me lleva a algún destino. O sea, un botín, sí, puede ser, digamos, plantado, como charlábamos recién. Pero ¿qué paralelismo se puede hacer en esos casos? Que de repente se pierde todo rastro. Mirá, en el caso Guadalupe, lo que recuerdo es que no se hizo bien en las primeras horas la investigación. O sea, que acá hubo un poco más de rapidez en cuanto a algunas actividades, como el tema de los perros, como el tema de los drones, como el tema del gran personal de varias fuerzas haciendo un rastrillaje. Eso no se hizo bien en el caso de Guadalupe. Si vos recordás, el rastrillaje era muy pobre. Que iban por el camino, inclusive sin desorientados, hasta los mismos policías estaban desorientados. Acá hubo un poco más de orden. El fiscal tuvo una acción bastante rápida en cuanto a desplegar el proyecto Sofía, digamos, el clan Sofía. O sea, que hubo bastante actividad más rápida que en el caso de Guadalupe. En todos estos casos hay un común denominador. La persona no aparece en pocas horas. O sea que lo más probable en estos casos es la otra hipótesis en la cual se lo hayan llevado. Lo mismo que pasó en Sofía, pasó en Guadalupe, pasó acá. Cardini, lo interrumpo justamente para ver si le puedo trasladar esa cuestión a Ale Puebla desde allí, desde Corrientes. Alejandro, vos estás siguiendo esta desaparición desde el primer momento. Preguntarte desde el lugar. ¿A vos te da la sensación justamente que la forma de búsqueda, más allá de las declaraciones de los familiares y demás, la forma de búsqueda y estas cuestiones que ves movilizándose el ejército, movilizándose diferentes fuerzas de seguridad, ¿están buscando a alguien que creen que se llevaron? Tránsito también que hay en la ruta. Nosotros hemos venido en más de una oportunidad para estos lugares y nos tocó pasar ya entrando a Corrientes, un cerrojo bastante complejo que prácticamente te desvían de la ruta. Por lo general el control de tránsito está, el control y deciden que autos frenan o no. Bueno, ahora hay varios controles, todo lo que es 9 de julio, todo lo que es San Roque, incluso más adelante donde estamos nosotros ahora, dos kilómetros hay un puesto policial que directamente te llevan a la banquina y frenan todos los autos que pasan por la ruta, no es que queda un auto sin pasar, eso primero de lo que es el control de tránsito de las rutas. Claro, vale, pero con respecto a eso, ¿ese control no se llevaba a cabo durante el fin de semana y después de las primeras horas de desaparición? No. Es quizás como... No, arrancó una vez que se judicializó. Sí, toda del fiscal. Arrancó una vez que se judicializó la causa. Sí, esa es toda del fiscal, tal cual. Porque no se hacía, se busca auto por auto. En este momento se busca auto por auto. En un radio de todo lo que es la provincia de Corrientes. Dijiste bien el detalle de que recién ahora empezaron a revisar los autos. Y un detalle, esperó tres días para hacerle cámara a Gessler a los menores. Cuando era primordial, las primeras seis horas, hacerle cámara a Gessler a los chicos para que digan dónde fue, para dónde. Tres días después le hizo la cámara a Gessler, el fiscal de la causa. Yo entiendo que por ahí le queda grande porque no está acostumbrado a este tipo de cosas, pero pidan ayuda. Pidan ayuda. Los que no saben, pidan ayuda. No se quieran poner en la mochila algo que por ahí es un caso a nivel nacional ahora. No queda en corriente solamente. Los interrumpo, perdón, perdón que los interrumpo. Mirá, el joven que está ahí, ahora lo sumamos, es uno de los drones que ahora va a volver a rastrizar la zona que se acaba de marcar. Se acaba de limitar una zona, esto a lo que voy, perdón que te interrumpí, pero no lo queríamos perder. Es el cuerpo de bomberos con un dron que va a buscar la zona, pero ahora ya cuerpo sin vida también. Esta es un nuevo rastrillaje. Arrancamos prácticamente de cero en la búsqueda de cuerpo sin vida. Y aquí están teniendo la reunión todo el grupo de bomberos y rescatistas oficiales con una planilla exactamente el lugar que van a recorrer delimitado al detalle. Bueno, las cosas cambiaron desde el primer día a hoy. ¿Es tarde? Sinceramente no sabría decirles, pero sí que cambió la forma de búsqueda y además lo que están buscando. Por eso que, atención, la información que podamos tener en las próximas horas de lo que pueda llegar a suceder cuando el dron empieza ahora sí a tomar vuelo y va a empezar a peinar la zona a buscar cuerpo sin vida. Carlos, entonces lo de los autos que es tarde para empezar a buscar a los autos. Pero vos tenés que... Apenas te enterás de la desaparición. Si alguien se lo llevó, si es esa la hipótesis. Alejandro, te voy a hacer una par de preguntas muy obvias. ¿La casa de la abuela se revisó? La casa de la abuela, por lo que tengo entendido, no se allanó con perros y demás, sí todo el alrededor. Lo mismo es un operativo vivienda como un allanamiento, estamos acostumbrados. Pero lo primero que tenías que haber hecho. Sí se revisaron los pozos alrededor, sí. Sí, sí. Lo primero que se hizo fue revisar los pozos que se hizo dos veces. Hay especies de aljibes abandonados y hay dos cementerios. A unos 100 metros de la casa de la abuela hay un cementerio, a unos 150 y otro, que había unas tumbas removidas. Decían que era de una persona que había fallecido hace unos días y se pudo corroborar de que estaba en ese lugar enterrada a una persona que no hacía mucho tiempo había fallecido. Eso es muy común acá. ¿Y en los alrededores donde apareció el botín? ¿Y a tres kilómetros de ahí en los alrededores? Ahí hubo rastrillajes y perros buscando personas con vida. En el día de hoy va a haber rastrillajes y perros buscando personas sin vida. Pero se hicieron rastrillajes buscando una persona viva. Bueno, se va a volver a realizar buscando cuerpos ahora. Es la realidad. Es lo que está sucediendo en este momento. Y el tema del cierre de las rutas y de lo que es Corrientes se acaba de sumar en este momento lo que es Entre Ríos para el mismo control vehicular de tránsito en todo lo que es la ruta 9. y después se termina haciendo ruta 14 y se está haciendo ruta 12. Es porque está la televisión nacional. Es triste que... Porque estamos los canales... Déjámoslo a ver también. Esto lo hacen. Bueno, quiero escuchar... Quiero sumarlo a Fernando. Fernando, lo que yo veo de afuera porque estamos acá sentados cómodamente en Palermo es que hay cosas medio obvias que al principio no se hicieron. Exacto. Desde... Sí, pensá que las tres son las fundamentales donde esta gente se tomó el tiempo para buscarlos ellos sin dar participación a la policía y ese fue el tiempo que les permitiría si quieren hacer algún tipo de delito cometerlo sin problema y aparte durante ese día nadie hizo ningún control de fronteras ningún control de ningún tipo o sea que realmente si se secuestró al chiquito si se hizo algún otro tipo y pensá que es una provincia corriente como Entre Ríos son provincias muy peligrosas y delicadas con respecto al narcotráfico a trata de personas porque es la zona que está conectada con Brasil Brasil está trabajando la PSC que son los narcos que trabajan con los narcos de Rosario y hay todo una... son transnacionales son organizaciones transnacionales que trabajan con la venta de armas venta de personas venta de drogas o sea que realmente es un tema delicado para encararlo tan simplemente o sea bien lo que decía Carlos recién o sea hay que pedir ayuda pensá por ejemplo no puede ser que una mancha de sangre tarden dijeron 15 días para ver si el ADN no es serio no es serio coincido con vos Fernando no es serio en este contexto esa respuesta no, pedí ayuda puede ser que un laboratorio tenga desbordado el trabajo de ADN pero ADN se puede hacer en 48 horas en cualquier otra parte hay prioridades y una mancha de sangre se puede sin hacer ADN a veces lo descartar si eso no es del chico o sea me parece que se hacen en minutos 30 minutos se sabe si la sangre es o no del chico y Fernando salvo que no lo quieran decir el capítulo familiares el tío y la pareja que estaba con el tío declaran una cosa después los imputan no quieren declarar no había que tener otro manejo digo teniendo en cuenta que capaz que tienen un dato yo que sé o no pero no había que arrancar por ahí bueno muy bien lo que decís o sea pensá estos imputados y más la gente aledaña o sea se podría haber hecho por ejemplo sacarle todos los teléfonos y hacer todo lo que significan las redes sociales que se han manejado fíjate que desde que se la primera llamada que le hizo el hombre a la mujer diciéndole así diciéndole el chiquito volvió llegó a la casa desde esas llamadas en adelante y todos los movimientos de las antenas podemos saber si había más gente un tercero o una cuarta persona aparte de esta gente que estaba allí o sea primero interceptar todos los teléfonos de los adultos y además si hay uno de los chicos también y ver cómo se manejaron en cuanto a los tiempos y realmente si dijeron la verdad en cuanto a cuando cuando se perdió o sea hay un montón de información en los teléfonos por ejemplo que se puede investigar hay un rastro informático importante si no estás pidiendo mucho tenés razón primero tenés razón pero imaginate que el fiscal no pidió revisar los autos y no le hizo cámara géser a los chicos y no llevó al lugar de la desaparición a los detenidos yo los agarro a los detenidos ahora le digo no hizo cámara géser porque ayer dijeron que sí a los tres días a los tres días eso es a las seis horas de hecho el caso de Sofía Herrera le hacen cámara géser a los chicos que estaban con Sofía Herrera a las dos horas a las dos horas de la desaparición y así todo fue tarde acá al fiscal le quedó grande el caso no tengo nada contra el fiscal ni siquiera lo conozco lo que quiero decir es que le quedó grande tienen que pedir ayuda porque saben que pasa ahora no sirve hay mil personas buscando un nene y no saben si se lo llevaron en un baúl porque recién ahora revisan los autos no saben para donde salió porque hablaban con los chiquitos tres días después hay tres personas detenidas y no las llevaron al lugar del hecho para que hagan reconocimiento del campo de cómo fueron qué vieron aunque no quieran declarar no importa te llevo ahí y me decís escuchame vos estabas parado estaba acá bueno ¿qué estabas haciendo? ¿para dónde lo viste? llévalos ahí estás hablando de una criatura desaparecida pues sí que ya harías reconstrucción con los familiares pero ya ayer no hoy ayer con la abuela que estaba en la casa con los familiares pensá pensá Carlos que inclusive por ejemplo si haces con los teléfonos con la georreferenciación sabés los movimientos metro a metro que hicieron y si realmente corrieron hacia un lado corrieron hacia el otro ¿dónde lo buscaron al chico? porque iban con el teléfono puesto en el bolsillo y vos sabés para qué lado y para qué lado no podamos buscarlo Ale Ale ¿cuánto? ¿me escuchás? ¿estás ahí? no, no debe tener no, no me escucho es muy complicada la zona Ale, ¿me escuchás? sí, Fabi ahí estás sí, sí, perfecto estoy con Ale, entre la desaparición ¿cómo son los horarios de cuando el chico la última vez que se lo ve el tío que se da cuenta y el tío que avisa? ¿cómo son esos horarios? el padre el padre dice que él 1.36 se da cuenta que el nene no estaba en la casa sí por eso habla de que se lo llevan sin consentimiento y se habla que 2.35 2.38 vuelve la pareja diciendo que no está Loan ahí lo buscan en el alrededor principal hacen otro radio supuestamente más grande vuelven a gritar bueno, obviamente esto sí como cualquiera que se lo maneje Loan, vení ¿dónde estás? hijo, vení de desesperación recorren hasta Los Naranjos donde habían ido a buscar le dicen no, mirá ¿por dónde caminar? le pregunta el padre es lo que pudimos hablar con el papá nos recorrimos por acá hicieron el camino de vuelta a Loan no lo encuentran posterior a eso dicen bueno, mirá vamos a tener que llamar a la policía ahí recién se llama personal policial prácticamente ya sería el otro día así se fue realizando la investigación primero por parte de la familia el lugareño después ingresa a la fuerza pública el primer llamado 911 imagínense hola, mirá desapareció un nene bueno, quédese tranquilo ahora vamos en un ratito estamos allá y hasta que llegó el primer móvil para que tengan noción para adentro por un camino prácticamente de pasto son entre 10 y 12 kilómetros esperad un segundo porque tengo a Mariano en línea entiendo al hermano de Loan Mariano buen día ¿cómo estás? hola, buen día buen día para todos bien, Mariano vos sos el hermano de Loan ¿qué edad tenés? 26 soy el hermano mayor el hermano mayor ¿cómo estás? ¿cómo están ustedes? acá estamos comenzando una nueva mañana difícil muy angustiados sin poder recibir noticias la verdad que también estamos con la esperanza siempre con la esperanza yo siempre dije en todos los medios dije el primer día que yo siempre voy a estar con la esperanza esa de poder verle bien a él que esté de nuevo con nosotros que esté acá en casa con nuestros papás con nuestros hermanos y mantengo esa la ilusión y la esperanza Mariano ¿qué creen ustedes que pasó? mira si te digo si te digo algo es como que yo te voy a firmar pero no, no, no la verdad que no tengo ninguna novedad ninguna novedad certera la verdad que yo no tengo una respuesta a la pregunta esa yo dije a todos los medios que una una respuesta a esa pregunta no imposible saber qué pasó imposible saber qué pasó la verdad que imposible ¿y tu tío es tío directo tuyo que se fue con Logan al naranjo? es un tío político contanos cómo es la relación a ver él estaría casado con una tía de ustedes juntado con una tía de ustedes ¿y el matrimonio que lo acompañaba vos lo conocías? de vista sí de vista lo conocía de vista lo veía siempre pero nunca tuvimos un trato una charla nada vos sabés que nos hacemos un montón de preguntas que ustedes se las deben hacer mucho más que nosotros ¿no? ¿por qué los llevaron a Logan al naranjo a tres, cuatro cuadras de la casa de tu abuela? ¿por qué tardaron una hora en avisarle al papá de Loan que Loan no estaba ¿ustedes qué cuando digo esto ¿ustedes qué piensan? es como ustedes dicen nos hacemos un montón de preguntas ¿por qué este qué 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 pasó no 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 entendemos ¿ustedes dudan de este tío político o no? sí qué te puedo decir yo no yo no no quiero largar nada de de lo que yo pienso porque viste después se arma una contradicción ¿no? y eso no yo no quiero que sea sino y después no yo te entiendo y yo te entiendo y me parece que en este momento lo importante es encontrar a Loan lo antes posible y bien pero bueno pero ya ahí me diste una respuesta ¿no? claro no querés decir lo que pensás está bien te respeto y me parece que te entiendo la situación Mariano no te pido opinión solamente el dato ¿es cierto que tu tío político tiene antecedentes penales? sí tiene según el según el dato mío es que tiene antecedentes por robo de ganado ese es lo que yo escuché por abigeato por robo de ganado claro ¿estaba amenazado? no no sabría decirte yo no tuve nunca un para serte sincero y más preciso datos sobre él los tengo porque quizás ya pará ¿no tenían relación tan frecuente ustedes con él? no no yo de mi parte no yo te estoy hablando de mi parte no ¿y la parte de tu abuela no sé si también es tu abuela de tu abuela y de la abuela de Loan ¿tenían trato frecuente? porque digo capaz que no lo conocen tanto ¿en qué contexto se lleva Loan a un banco? sí yo a la casa de mi abuela como dije yo iba dos o tres veces al año o sea yo la verdad me mantengo siempre acá en el pueblo normal lo único que yo hago es trabajo casa y casa trabajo es lo único otra cosa no entonces no sé quién iba no sé cuánto tiempo iban que iban todos los días no sé qué gente iba la verdad que viste no sé mucho se habló de esta foto si podemos poner la última se habló de la última foto de Loan vos viste la foto la que empezó a circular como la última foto si es que la viste qué nos podés contar de esta foto quiénes estaban ahí cuándo fue no 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 vi la foto no no vi la foto es una foto es una comida en la mesa están comiendo fideos supuestamente está está tu papá al lado de Loan o el papá de Loan al lado cortándole la comida hablan de que esta fue la última imagen yo pensé que la habías visto esta foto circuló como la última imagen de Loan inclusive para mostrar su ropita bueno ahora que ustedes me dicen la voy a ver a mí no me mostraron fotos no vi fotos para ser sincero yo no no estoy viendo la tele no estoy viendo las noticias y fotos no tengo yo de que lo que pasó que lo que había de ese momento la verdad que estamos buscando una respuesta te explico porque había mucho en la foto que estamos mostrando que supuestamente es la última foto de Loan hay mucha familia en esa casa a la hora del almuerzo se había dicho que solamente estaba tu tío político con la pareja amiga pero en realidad vemos mucha más gente alrededor sí más o menos lo que yo tengo entendido había entre 15 personas 10 15 personas exacto es lo que estamos viendo en la foto no había 3 personas lo que vos estás contando es lo que estamos viendo en la foto Mariano te preguntamos para saber tu papá y tu mamá son los mismos padres y madres de Loan sí 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 verdadero sí o sea que bueno entonces te pregunto cómo está tu madre has hablado con ella hablás todo el tiempo sí angustiado angustiado los dos qué sienten porque es importante siempre lo que sienten las madres en este tipo de casos qué siente tu mamá no 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 la verdad que ellos siempre veían casos viste pero no creyeron tampoco que la madre sucedería y justamente haya visto acá dice Carlos tu madre siente que a Loan se lo llevaron mira mi madre ha dicho muchas cosas viste que ella no sabe expresarse a la hora de hablar ella siempre dice lo que ella lo que a ella le sale viste está bien mejor todavía mejor Mariano mejor claro ahora Mariano yo estoy pensando estoy viendo la cantidad de gente que había en esa última foto esa gente estaba estaba en la casa o alrededor de la casa cuando Loan volvía caminando en la casa quiero decir esa gente que no sé no la estás viendo la foto pero me pregunto esto porque hasta ahora teníamos la versión de que solamente había tres adultos con Loan y el resto de los chicos y yo veo mucha más gente esa gente que estaba en la casa me decís 15 personas acá hay que abrir el abanico de posibilidades estaban con vehículos estaban cerca de la casa de tu abuela tenían la posibilidad la confianza de llevarse en un auto tenían vehículos a Loan porque acá se abre otra cosa con lo que estoy viendo en la última imagen si mira lo que yo tengo entendido es que había déjame déjame hacer pensar y rápido estaban dos parejas dos parejas en total cuatro yo tenía cuatro si dos parejas cuatro mi padre cinco mi abuela seis después yo saco la foto no sé quién será siete había otra persona que ocho sí y sí con contando la escritura más o menos había casi aproximadamente quince personas claro y te digo esa gente estaba en el momento de la desaparición Mariano te voy a hacer una pregunta que puede ser medio rara insólita ¿almuerzan temprano? ¿cómo? ¿almuerzan temprano? no sé a qué hora acá se almuerza no hay horario para almorzar acá no hay horario para almorzar pero no sé a qué hora almuerzan en la casa ¿sabes por qué te pregunto esto? porque están quince personas almorzando y Alejandro Puebla que está cubriendo el caso allí en en tu provincia en tu ahí en en Nueve de Julio en Algarrobal dice que Loan se va con el tetío político a las trece y treinta y seis lo cual yo deduzco que terminó donde almorzar a la una y cuarto como mucho no tengo ese dato temprano para almorzar no tengo ese dato si efectivamente lo que tenemos si vos tenés la misma información de la foto de Carlos Salón acaba de mostrar que lo que estamos viendo en esta foto es la última foto del Loan con su familia y es un almuerzo de ese mismo día ¿no? claro esos dos a mí me dijeron que son dos horas antes de la desaparición ¿entendés lo que pensó que estaban almorzando a once y treinta y seis? no se supone que almorzaron al mediodía yo no tengo que Loan desaparece a las quince más o menos a las tres de la tarde catorce treinta y ocho si en el interior suelen almorzar temprano ¿tan, tan, tan temprano? supuestamente desaparece entre las dos y dos y media de la tarde para ser más exactos insisto almorzando temprano si, si porque se manda muy temprano las dos en punto por lo general se suele almorzar si perdonen que estamos en micro detalles pero como dice Carlos la verdad que no teníamos Mariano perdón que hacemos hipótesis con vos al aire pero también para que nos ayudes vos y ayudarte si hay quince personas sacamos a papá mamá al tío y los dos amigos del tío político hay más gente nos quedan diez personas en un lugar donde el chiquito viene del naranjo a la casa tu hermano supuestamente solo después de la carrera que juega con otros primos y nadie lo ve y eso las tenemos todos hay diez personas imagino en el patio de la casa terminaron de almorzar y quiénes son esas personas además y otra pregunta vos conocés la zona del naranjo a donde van y la casa de tu abuela aunque fuiste pocas veces de la casa al naranjo conozco pero hay que hacer ojo acá hay mucha mucho muchos dichos también a ver estoy escuchando muchos versos que no son ciertos también por ejemplo contá acláralo no 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 viste porque no viste porque de la casa de mi abuela al naranjo hay un calejón viste que es de mucho monte no es campo abierto aproximadamente a mil mil quinientos metros es lo que más o menos tengo viste del naranjo a la casa de tu abuela nosotros lo hicimos y nos dio trescientos diez metros del naranjo a la casa de tu abuela si vos decís que ese camino es un camino cerrado no es un campo abierto un camino cerrado claro hay un calejóncito que te lleva hacia ese lugar y vos podés salir de ese naranjo a otro lugar que no sea la casa de tu abuela si si claro donde corrieron la carrera los chicos si esto no la verdad no tengo el dato hay mucho bactiano por la zona mariano ganando caballo recorriendo vacillando si ahí digo aparte no fue un domingo esto fue andando andando si 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 o sea usted si será pillando o trabajando no no recorriendo trabajando volviendo a su casa esa zona no no esa zona es muy tranquila no 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 hay gente la única que puede transitar es la abuela y dos vecinos más que hay por ese lugar más escano mariano mariano te agradecemos mucho y lo que podemos ayudar a vos a toda tu familia acá estamos muchísimas gracias a vos por favor mariano el hermano de loan a ver alejandro si fabi te escucho podías escuchar pudiste escuchar toda la nota ahora quiero cotejar con vos vos dijiste 13 y 36 se va loan con este tío político que ahora descubrimos que es tío político que ni siquiera está casado con la tía de loan ya no es tío directo que se va con un matrimonio que terminan de un almuerzo donde hubo 15 personas acá me dicen los muchachos la gente almuerza temprano almuerza temprano 12 del mediodía termina el almuerzo a las 12 termina el almuerzo 13 y 15 hipótesis 15 minutos después se van al naranjo que está a 300 metros de la casa es un pasillo de maleza es lo que dijeron es un pasillo cerrado no es campo abierto hay un cañaveral y vas como medio agachadito y entras un mayor entra agachado por el pasillo y llega ahí y están todas las plantas y el tío político le avisa a los papás 14 y 35 14 y 38 que perdió al oan sí mucho tiempo no cierra nada ¿declararon todos los que estaban en la escena Alejandro? en el almuerzo ¿en el almuerzo? los 10, 15 que estaban declararon claro pero no ante el fiscal fueron las primeras declaraciones ante el personal policial obviamente en la libreta está anotado lo que copió el personal policial ¿qué es lo que sucedió? y mire bueno yo vi bueno ahí se armó obviamente la causa Rubén como sabés que se va armando en general toda no se sentaron frente al fiscal ayer sí los padres en el día de ayer los padres se trasladaron a Goya se sentaron frente al fiscal y dieron todo el testimonio por eso se corroboró el tema de los horarios más o menos espera que volvemos con el tema del almuerzo le quiero agradecer a Fernando Cardini Fernando querés agregar algo más de todo lo que escuchaste sí mirá quiero decirte que bien dijiste vos el tema es el detalle y cuando vos fijás en el detalle en los horarios los horarios no están correctos no Fernando cuando uno perdón Fernando te interrumpo a tu interrumpo cuando uno empieza a pedir detalles de las primeras cuatro horas esto hace agua sí exactamente exactamente pensar que hay testigos que dicen por ejemplo un tal Carlos que estaba sentado al lado del padre de Loan que estaba con su esposa que a su vez eran amigos de la abuela que no conocían a nadie no conocían a nadie de lo que estaban ahí la primera vez que ven a Loan la primera vez que ven a la familia este matrimonio tenía una camioneta y ellos se van a las dicen ellos que se van a las dos de la tarde dos y cuarto se van y ya había desaparecido Loan ya Loan había desaparecido claro o sea vos pensá que primero dijeron a las dos de la tarde que llama llama el tío político llama a la mujer que no se había ido de la casa estaba en la casa de la abuela la mujer de él él se fue con un matrimonio aparte claro la tía la tía la tía carnal de Loan queda en la casa exacto y la tía la que recibe supuestamente a las dos dos y cuarto recibe la llamada la llamada del marido diciéndole ya llegó Loan a la casa como diciendo se me fue y se fue para la casa uno de los chicos que comentó en la cámara que es él dijo que se había ido porque tenía miedo y se fue con el papá o sea que hay una versión que justificaría contradictoria el otro dice que fueron a jugar y que se corrió adelante y el otro dice que fueron a la carrera no sabe dónde porque está haciendo de malezas no cierra no cierra pero no estamos llevando tiempo tal cual tal cual Fernando un abrazo enorme y gracias como siempre Fernando ha sido un gusto vamos a ver Ale Puebla se hizo un informe ayer caminando a ver todo esto que estamos hablando desde hace varios días miralo empezamos a recorrer los entre 7 y 8 puestos que hay en un radio de 20 kilómetros de donde están buscando a Loan este es uno de los más lejanos que es el primero que vamos a empezar a recorrer estamos aproximadamente a 10 kilómetros de la casa de la abuela de Loan y como verán en varios lugares que les vamos a ir mostrándose armaron diferentes puestos de campaña con caballos con militares con personal policial porque el gobierno de corrientes puso a disposición todo lo que hay en corrientes para encontrar a Loan para allá donde pueden observar que siguen pasando camionetas y al fondo es la casa donde Loan vino a visitar a su abuela es la casa de su abuela donde nace ese es el punto de partida número cero pero hace minutos nada más antes que lleguemos y corriendo a personas civiles recordemos que ya no está permitida la búsqueda de personas civiles obviamente si lo hacen estimo que no los van a controlar pero se dictó ese comunicado esta es una escuela que ha quedado abandonada cerquita de lo que es la casa de su abuela y aquí estuvo mucho tiempo uno de los perros que busca personas sin vida le llamó la atención estuvo fíjate que patearon la puerta personal policial no la lograron abrir rompieron una de las puertas principales para que el can pueda olfatear y este es uno de los cuertos que llamó la atención vamos a a mostrar que lo intentaron romper lo abrieron corrieron con fuerza para que ingrese el perro y aquí se detuvo el perro varios minutos síganme mirá vamos a ir a la parte de atrás una de las hipótesis que circuló hace minutos nada más y que es lo que se está hablando ahora y que va avanzando minuto a minuto es que pudo haber estado en este lugar con vida atención con eso porque si eso se corrobora estamos hablando de que por ahí alguna persona lo pudo haber trasladado si giramos un poquito la escuela rural recién esconté allá en la casa de la abuela en aquel matorral que va a mostrar Diego Transferi que vamos a tratar de llegar es donde se encontró la zapatilla en ese lugar se encuentra el calzado y la huella para que tengan noción de distancia estamos aproximadamente a un kilómetro tanto de la casa de la abuela como donde se encontró la zapatilla que está esta escuela rural abandonada y acá está la parte de los pozos que estuvieron revisando durante el día aquí está la casa de la abuela de Loan donde él vino a pasar estos días y después lo que estamos tratando de averiguar después que pasó pero aquí es donde jugaba Loan antes de haber ido a buscar las naranjas esta es la parte de los dormitorios de la casa y aquí cuando venía donde pasaba Loan la mayor parte del tiempo donde jugaba con uno de los perritos que vemos aquí en la casa donde está el perrito donde él jugaba donde también están sus juguetes donde se subía solía subirse a estos árboles y pasar gran rato aquí con sus primos y demás es la parte íntima de Loan acá la parte de los dormitorios la casa de la abuela en este lugar se decidió de ir a buscar las naranjas después de estar la familia acá decidieron emprender este camino que les voy a mostrar ahora para ir a buscar naranjas y de ese momento no se lo volvió a ver no se lo volvió no se lo volvió no se lo volvió no se lo volvió a ver